La matriz de clasificación es una estrategia que tiene como objetivo formar conjuntos que permitan identificar con facilidad las distintas clases o categorías que conforman a un tema o actividad. Para su elaboración es importante tener presente los siguientes aspectos. Número 1. El tema, al ser el referente principal del desarrollo de la estrategia. Número 2. Identificar los elementos que se desean clasificar y llevar a cabo un listado. Número 3. Organizar los elementos en grupos iniciales y determinar las categorías que serán clasificadas, las cuales hacen una diferencia entre estas. Y número 4. Verificar si las características de los elementos cubren las categorías establecidas para generar una conclusión. En conclusión, la matriz de clasificación permite una autoevaluación constante de los procesos y conceptos clave que propician una mejor comprensión de los textos.